Buenas, bienvenidos a Resonando con tu esencia, soy Lona Martín, bueno, a medias, la verdad, no vamos a mentir, he intentado hacer el directo antes, pero honestamente paso por aquí para saludaros sobre todo y deciros que he llegado bien, para que todos aquellos que estabais preguntando que muchísimas gracias, todo perfecto, bueno, no vamos a decir que todo 100% perfecto, pero como en la realidad donde estamos es entretenido, pues lo vamos a decir así, hola Cinti, hola Hilda, Rayito, Gallego, buenas noches a todos, pues os voy a contar un poco porque me estáis preguntando pues muchísimas personas cómo lo he llevado, si se puede viajar, si me han hecho la prueba del PCR, si hay controles, es decir, bueno, por mi experiencia, cogí el coche perfectamente a cosa de una y media de la tarde, doce, sí, doce y media, una y me planté al lado del aeropuerto, ya dejé el parking pagado, me llevaron en 15 minutos y estuvimos antes de tiempo, la verdad que delante de mí sí que a dos personas en el país que iban a volar, sí que no le dejaron volar, porque supuestamente pedían la prueba del PCR, aquí en México pues no, y ya no sólo que íbamos bastante, que no había nadie, sino que iba con cuatro maletas y la chica me dijo que si quería pues facturar, que este que iba a París iba bastante completo y que si quería facturar de las manos, hasta llegar a Cancún, digo, ostras, pues buen plan, ¿no? Digo, pues sí, y bueno, pues imaginaros, nada más entrar, las cuatro maletas y ya, pues como el nene tenía la mochilita, que ya sabéis cómo soy, de dejarlo todo dosificado, pues ha sido impresionante, porque no íbamos con todo este este cargón de trasbordo, entonces no hemos hecho trasbordo de coger las maletas en ningún aeropuerto, o sea, para las personas que vais a ir a viajar, os recomiendo que, bueno, que miréis el tema de las extensiones y aunque hemos hecho tres extensiones porque se ve que con los controles del COVID están poniendo todo más limitado o no hacen viajes largos, el que cogimos, el que nos iba bien, pues era este, ¿no? Era Barcelona, París, de París, México y México, Cancún. Pues bueno, no hemos cogido las maletas hasta llegar a Cancún. Y bueno, la verdad que una maleta que ya hacía tiempo que lo tenía, decía, ostras, creo que la tengo que cambiar, quería una grande, pues no sabéis lo que ha pasado. Petaron la maleta, o sea, me lo he tomado súper bien, porque cuando veo la maleta digo, ay, madre mía, porque hemos perdido o sea, cinco minutos, perdonad, que esto es una, me salto una gran parte, llegando a México, que el vuelo perfecto, he conocido un, bueno, un chico impresionante, que seguramente si me empiezas a ver los vídeos, nada pasa por casualidad, de Mahual, de aquí al lado, iremos a verte, con tu chica, que se va a casar, todo bien, y esperemos verlo, pues nos hicieron, bueno, llegaba ya justito el avión, cosa de las cinco y pico, ya estaba aterrizando de la mañana, y a las seis salía el vuelo, o sea, no había mucho tiempo, y nos hicieron esperar, y bueno, hemos llegado, pero todos, por imaginaros, y supuestamente teníamos que coger las maletas para pasar por duana, pero no, esta vez no, porque el vuelo iba justo, solo teníamos que pasar por inmigración, pero todos esperando, y claro, nadie se iba a esperar que, no sé, dejaran a tanta gente, ¿no?, sin coger ese vuelo, pues sí, llegando a la puerta se ve que al chico le han dicho que ya no se podía volar, digo, ¿cómo que no?, si hemos llegado cinco minutos antes, y es que había que embarcar a cinco y media, y nosotros tan tranquilos, digo, que el vuelo no sale sin nosotros, pues sí, salió, pero salimos más tarde a las siete, nada, al vuelo siguiente, todo perfecto, y las maletas todavía seguían, y no la cambiaron de vuelo, bueno, a lo que íbamos, la maleta la petaron, o sea, no es una cosa de, a ver, tú coges una maleta de mano, y la pones bien puesta, y no se mueve nada, ¿no?, pues cuando abierto la maleta, estaba, bueno, todo lo que tenía dosificado, pues un poco abierto, y, pero que no lo hayan trasteado, sino del porrazo que le habrán dado a la, a la mediana, y nada, pues, te han dado, pues, me han dado un, una indemnización, justamente para, para comprarme, pues otra, digo, mira, cuidado, lo que se manifiesta, porque, ¿qué estaría pensando yo antes?, como lo he dicho, tenía ganas de cambiarme la maleta, bueno, a todo esto, que no voy a contar más temas privados, es decir, personales, eso no, simplemente han sido anécdotas, la cosa está bastante tensa, no, no voy a negar que el, que el aeropuerto, o sea, lo que ha sido el trayecto, fijaros que no es, no os he podido comentar nada de, de todas las personas que me preguntáis, Lorena, ¿qué vas a hacer para el cumpleaños?, porque, de verdad, digo, es que estoy viviendo dos realidades, no os puedo decir exactamente, no os puedo decir con exactitud, qué iba a pasar, porque digo, estoy aquí, digo, y no sé ni dónde estoy, es un poco irónico, ¿no?, pero es la realidad, yo sé que por algún punto, hola Claudia, hola Roxana, hola Fuente, todas, no sé a dónde va a ir a parar todo esto, yo solo sé que se está viviendo una incertidumbre bastante grande, estoy hablando con personas también de Barcelona, la cosa ya no se sabe por dónde se va a agarrar, la, no, no, es que honestamente, creo que es la primera vez que digo, ¿qué os voy a decir?, si yo ya creo que me tira la aventura, digo, mira, se está poniendo un poquito complejo, ¿no?, por no decir complicado el asunto del reto en Barcelona, que si bajan las temperaturas, que si ahora lo que ha pasado en Madrid con la nieve, que no es nieve real, que no, que veis, no moja, que es de plástico, que se pone negro, es decir, está pasando por todas partes, luego, con el chico que estaba hablando, decía que todo lo que es Suiza, están ya como hasta las narices de decir que todo el mundo se está yendo para países ya, al menos, más cálidos, ¿por qué?, porque no paran de bajar las temperaturas, con el tema del confinamiento, o sea, la gente ya está, que en cualquier momento, pues bueno, lo que están esperando, ¿no?, la pandemia. Pues dicho esto, reflexionando que ya hemos llegado, nos hemos bañado, estoy sin dormir, porque el vuelo entre que siempre viajo sola, y ha sido la casualidad por conocer, yo creo que tenía que conocer a esta persona, hemos viajado, pues tres, mi hijo perfectamente, todo el vuelo durmiendo, y yo a cabezazos, pero no he dormido como siempre, estirada, ¿no?, entonces no he podido dormir. También había mucha energía, estamos sintiéndolo todo, vamos, que estaba leyendo los pensamientos del de enfrente, de al lado, hasta que me he sintonizado, y estoy con el equipo del empoderamiento femenino, que ya lo sabéis, que es un grupo precioso, todo el mundo me estaba preguntando, somos 76 mujeres, imaginaros el poder de esta frecuencia, en el cambio que se ha dado también para venir aquí, esto representa también, para muchas que me preguntáis, el salto hacia mi nueva etapa, ¿no?, del quinto septenio, visteis el vídeo, para mí representa un empoderamiento bastante grande, y representa cómo quiero empezar el año. Entonces, ya atendiéndome a mí, porque hasta el último momento yo no sabía si iba a hacerlo sola, o sola me refiero conmigo, ¿no?, con cuatro personas más allegadas, y conmigo, ¿no?, sobre todo, y Iker, pero Iker está en Barcelona, no ha podido venir con el tema, son otro, son temas ya más complejos, un niño de 12 años ya es diferente, ¿no?, ya tiene ya más la vida sentada, el tema de los exámenes, no, está perfecto, es muy padrero también, es decir, no, está todo bien, entonces no era el momento de venir, ya, ya lo entendemos, estamos todo el día haciendo videollamadas, está todo bien, entonces, la cuestión es cómo quería sentir yo esta sensación, ya estoy aquí, entonces, lo que sí puedo ir adelantando, que seguramente para el día 16, mi cumpleaños es el día 15, el día 16, lo haga en raíces del cielo, pero será ya, no como, en qué horario, no, será ya tipo para comer y seguramente que se alargará, entonces, el punto de encuentro será ahí, me gustaría que, ya que sabéis el sitio especial, pues que vayáis diciendo lo que es, o sea, los que sois y cómo, si vais a venir o no, para deciros lo que es exactamente, cómo se hará, para cuadrar, porque dependiendo de las personas sí que es un tema limitado y también habrá un testaje, evidentemente no va a poder venir así si no hay una, no hay un acercamiento, es decir, no ha habido algo anteriormente, ¿no? Eso sí que lo tengo presente porque nos queda ahora un cumpleaños y va a llenar todo eso, no, no porque tengo que saber qué tipo, ya sabemos igualmente qué tipo de resonancia va a venir, pero sí que es algo más personal y no voy a hacerlo así para que sea de puertas abiertas, no sé si se entiende, creo que lo más normal, pues los que hayan asistido a conferencias, hayamos tenido un trato más cercano y hayamos tenido más rodaje, ¿sí? Y sí, seguramente dejaré ahí el directo puesto o grabaré para que me puedan ver desde ahí. Lo importante es que se pueda hacer, o sea, yo ya estoy aquí y para mí como el tiempo no existe, que más da que sea el 15 o el 16, ya estoy aquí, es decir, ya hemos pisado y me está costando como actualizarme, ¿no? Es todo, de hecho es eso, ¿eh? O sea, estaba en punto, lo hago, no lo hago y todavía estoy, que se está acercando, digo, no lo sé, estoy en un punto que es que para mí todo está bien, o sea, si me lo tendría que tomar yo más personal, ¿no? Que mi cumpleaños, pero no soy de celebrarlo, para mí ya es importante que este día se tenga en cuenta y ya está. Ahora, para todas aquellas personas que me estén diciendo que estáis bastante tensas, se intensifican, pues las sensaciones y sobre todo las que estáis trabajando, bueno, pues esta instrospección bastante grande, ya no sea, ya que no sea el taller, sino en este momento. Se vienen puntos de una coherencia, como bien digo muchas veces, bastante grande. Entonces, aparte que tendréis que tener en cuenta las decisiones de dónde las tomáis, es un punto reflexivo para todos. Las pruebas están a flor de piel y bueno, no vais a saber dónde está vuestra mejor versión hasta que no os atreváis. Recordad que es mente, espíritu y movimiento. Si no hay movimiento, no va a haber registro y sin el registro tampoco tienes la experiencia que te va a hacer ascender. No es lo mismo decirlo y meditarlo para quedarte en el astral que realmente bajar aquel alma y vivenciarlo. Entonces, cuando nos convertimos en dioses, por decirlo así, podemos trabajar haciendo alquimia y ya no. Vamos a decir, los que son capaces de hacer pues cosas que ya más mundanas y igual sorprendentes, porque sí que es verdad que vivimos una realidad pues bastante limitada, pues ostras, poder hacer este tipo de cosas pues ya nos sentimos bastante libres, aunque ya no sea tanto, pero es un poco penoso, por decirlo así, de qué manera nos tenemos que sentir libres, ¿no? Fijaros, yo que puedo, he ido por toda la calle entrando al establecimiento incluso a comer sin mascarilla. Pues oye, pues si ya me puedo permitir en un momento de libertad, Diego que está corriendo todo el rato, todo el tiempo, súper feliz y él sin mascarilla, ¿eh? Hasta en el aeropuerto, en ningún momento sin mascarilla. De hecho, que me ha extrañado una tienda que íbamos a entrar que era para niños, bueno, que vendían cositas, y era para entrar, le han dicho, ¿y él la mascarilla? Y digo, no, él no la lleva puesta. Ah, pues si no, si no, tiene que llevar la puesta. Y digo, bueno, pues como no la va a llevar puesta, no vamos a entrar. Digo, lo siento mucho. Y luego comprendí, claro, para que íbamos a entrar aquí, y era una tentación para comprar, digo, mira, todo estaba bien. Y hemos, o sea, todos los sitios hemos entrado sin mascarilla. Pero ya dependiendo, ¿no? Lo que te diga uno u otro, resumiendo, que aquí se me ha dormido. Resumiendo, tomarlo con calma, ¿sí? No sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir, también lo digo. Hay sensaciones bastante intensas, lo que representa Barcelona, España, porque la cosa está bastante intensificada. Pero, claro, hay que salir de la forma de pensamiento, ¿no? Tengo que también comentar que cuando estaba allí ha sido distinto porque estaba muy a gusto. A pesar de que estaba ahí en Barcelona, yo es que me encanta, o sea, mi zona de confort, claro, es la zona de confort, me encanta. Pero luego cuando vienes aquí, te lo acomodas todo, te das cuenta que una es su zona de confort, y cuando te acostumbras a hacer tu parte, pues tu pequeño templito, ¿sí? Vas contigo todo lo que te empodera y sobre todo lo que te representa, pues te pones tus cuatro cosas bien puestas y dices, me siento bien, ¿no? Llegar, limpiar, dejarlo todo el incienso, limpiar energéticamente, ya me entendéis. Entonces, hasta que no te sitúes bien y acabes de venir 100%, ¿me explico? No se va a notar ese cambio. Porque desde allí yo me sentía aquí y no me sentía allí, pero ahora estoy aquí y digo, ¿estoy aquí ya o estoy allí? Es un poco raro. Entonces, nos vamos a eso, como el post que puse, ¿no? O sea, ¿en qué realidad estoy? Claro, cuando somos multidimensionales es que nos estamos acordando de todo. Pero vamos a esa vibración que nos mantiene y nos sostiene en la mejor versión. Y la mejor versión siempre va a ser aquella que la sensación es buena. O sea, pase lo que pase, estoy en paz, me encuentro a gusto, me siento... Esa es la que nos vamos a quedar. ¿Sí? Gracias, linda. Me voy a decir estos comentarios con conciencia y calma. A mí me pasó con alguien que quiero mucho, pero ya no se entiende. Me llama y me busca, jalaba como abajo, sentía que mi linux tiempo es otra y pues comprendió que ya no estoy en término. Es momento de todo lo que vayan y nos van en hermoso, tenga fe, va a salir todo hermoso. Todo es hermoso ya. Bienvenida, Viri. Gracias. De que casi me voy. Iba a cancelarlo. No, no sabe lo que está pasando. O sea, fue la señal. Me tenían que buscar, se equivocaron de vuelo. Es decir, le dijeron que iba a venir a las 5. No, no, no. Interferencias todo el rato. Digo, pero... No sé. Es que... Es como que están pasando las cosas. O sea, perdimos el avión, pero al momento súper bien, súper majo el chico. Y es como... Digo, claro, si tenía que ser ahora y no antes. Es como todo está fluido, ¿no? En la otra hora que no en la anterior. No sé. Es como que... Y hemos ido solos en la última. Confía en ti, Lorena. En tu ser de luz que siempre sabrá dónde te llevarte. Sí, por eso estoy aquí. Por alguna razón sé que estoy aquí. Entonces... Estamos siempre para ordenarlo todo. Y soy una mujer que me gusta saber cómo se van dando las cosas, pero no que me lo cuenten, sino que yo... Yo tengo que ver qué está pasando. Entonces vengo principalmente por lo que ya sabéis de cómo se hace esa conjunción, ¿no? En mi signo si decido, pues como he hecho, hacer los años aquí. Cumplir los años aquí. Pues así es. Entonces ya creo que algo... Ya empecé a prepararme bastante, bastante. Antes de... Mi cuerpo ya sabía, mejor dicho, que iba a hacerlo aquí. Porque he sufrido una serie de cambios. He notado muchísimo movimiento. Y lo que sí que me he empezado a testar yo por mí, tengo siempre mis apuntes y mis cosas, es el ritmo que llevo. En el momento que yo me doy cuenta... O sea, me empiezo a dar cuenta, percatar que ya se va bajando cierta... Cierta resonancia o yo me sienta que no, digo, vale, ya voy pillando por dónde va. No sé si visteis el vídeo anterior que hice con Federico cuando hablamos de la línea del tiempo. Entonces cuando supuestamente viajamos, ¿no? Algo que está... Pues del pasado me dice, bueno, bienvenida a tu pasado, ¿no? Por alguna razón estoy aquí. Entonces si estamos sanando, comprendiendo que lo cuántico está todo, aquí me está representando mi vida actual, personas que me recuerdan parte del pasado o cosas de mí, mis memorias que me están despertando y complementarme más, ¿no? Para la proyección del futuro, que es aquí y ahora. Pero es curioso cómo cambia todo en una decisión. O sea, la línea del tiempo, lo que me estaba sucediendo en Barcelona cuando se hubiese tomado una decisión y lo que ha pasado ahora cuando he determinado esta, ¿no? Es decir, es como cambio de carril y se mueve todo. Entonces, no sé, digo, si es que está todo bien. Por eso digo, me costó decir, me voy a ir si estoy bien, ¿no? Pero claro, es como que te retroalimentas porque estás tan bien, tan bien, tan bien que yo creo que era tan poco para que no viniese, ¿no? O sea, es todo ahí. Pero si se ha dado, yo estoy aquí y salió todo redondo, Dios, ¿qué tenía que estar? Es que el lugar era este. Así que... Sí, y aquí os respondo a todos. ¿Vale? Que sigo estando un poco espesa. Recordad, no he dormido nada. ¿Vale? Aunque no sea de dormir, pero estoy con el jet lag. Ahora en Barcelona serían las 2 de la mañana. Llevo un vuelo... Pues imaginaros, ¿no? Salí desde las... Sin dormir prácticamente el domingo porque se hizo el taller superpoderoso de 3 horas y pico de las mujeres. No dormí prácticamente de toda la conexión. Me levanté a las 7 de la mañana. Me puse con todo el tema maletas, todo... Cargar el coche, nos vamos... Y ya empieza todo hasta ahora. Y aquí lo llevo encima, digo... Y lo primero que he hecho, ¿no? Buscar la tarjeta para el móvil para ponerme al día y estar aquí. Porque sé que mucho me estabais diciendo, Lorena, cómo estaba primeramente. Avisar a mis familiares. A ver cómo estaba el grande. La gatita, mi tía. Cómo iba el grupo del empoderamiento. Está todo bien. Pero digo, ya. Digo, paso por aquí. Mañana ya estaré con todo el power y ya con más temas y sobre todo testando un poquito más cómo está por aquí. Es que te escucho. Me siento en paz y armonía. Gracias. Uf, cuánta energía en la cabeza estoy sintiendo. Gracias, bella, por tu coherencia. Hola, Lorena. Salud de Argentina. Hola. Qué bien, guapísima de Barcelona. Bogotá, Colombia. Me siento muy identificado con vos. Somos ambas capricorni así de pensar y de ordenar. Y sí, fuerte la energía que está manejando. Pero se abren los caminos. Si es así, gracias, Luna, por tu tiempo no brindas. Ostras, Antonio, estás despierto todavía. Me creo que allí son las 2 y 10. Pero bueno. Y sí, ahora tengo que escuchar a mi cuerpo. Y ahora, honestamente, no llego. Sé que voy a dejarlo aquí. Porque estoy sintiendo ya también mucha energía. Y no... Para repetir más y más y más de lo mismo, prefiero ya hablar mañana tranquilamente. Por cierto, he llegado con lluvia. Que pasa, algunos me dicen, Luna, ya estás aquí, ¿no? Digo, vas a venir, ¿no? Me decían. Digo, ¿por qué? Digo, porque está lloviendo. Digo, sí. Vengo para limpiar. Digo, no hay otra. Donde estoy, se ha ido la luz, se ha ido la wifi. Y me dijo mi maestro, que estoy hablando 2 horas y pico con él. Que otra vez tengo muchas novedades que contaros. O sea, hoy no es para contar nada. Hay muchas cosas impresionantes. Pero me dicen, Luna, cuidado. Porque estuvimos con una conversación de 2 horas larga. Y os puedo asegurar que se iba la señal. O sea, es que cada vez que sentía como lo decía. Y habéis visto que en mis vídeos, cuando canalizo, se pixelé a decir, bueno, ya. O sea, no sé qué tipo de energía ya estamos trabajando. Pero, claro, cuando bajas no aguantan, ¿no? De ciertos móviles o cierta señal o antena. Y aquí lo que hago es que voy rompiendo las wifi. Esto no aguanta la energía que una trae, ¿no? Pero bueno. Descanso de guerrera, tu luz, éxito por tu travesía. Descansa bien. Sí, más que nada por el hecho de que ya quiero tumbarme. Me he duchado 3 veces desde que he llegado. Me baño ahora también. Digo, ya me he puesto mi incienso para los santos. Y bien. Y sobre todo, Diego, que está súper feliz. Y yo por el hecho de ver, saltar, gritar. ¡Mama, qué bien! Estamos aquí. ¡Mama, mamá! Yo creo que lo habéis visto en los vídeos. No, mamá, qué bien. Que es verano. Puedo comer helado. Bueno, ya sabéis. Matidas más de frío porque cuando los hacemos allí están congelados. Es decir, estamos bajo cero y estamos ahí a una temperatura. Se te va a ocurrir comer un helado. Entonces, aquí está súper feliz. Vamos, nos podemos bañar para tocar los pisecillos. Y a última hora que está nublado. Dice, bueno, mejor mañana. Digo, menos mal. Sí. Cuando dé el sol. Sí. Voy a actualizar. Me voy a dormir. Voy a pedir que se alinee todo para la mejor versión de todos. Y mandar mañana el mensaje a las del grupo de empoderamiento. Y nada, a ver cómo lo hacemos para este... Bueno, sé que muchas me vais a empezar a venir el viernes. El viernes empezaremos a vernos y luego para el sábado. Así que oficialmente el sábado se hará pues mi celebración de este quinto septenio. Y lo elijo pues aquí. Y tengo...